Música Esta parte debes de hacer la paz Lejos que están en las manos Esta parte nos hagan como personas de mal Esta parte nos hagan a la cara Esta parte nos hagan de cada uno Esta parte de mi vida que te hacen buenas Tienes que se sentir muy feliz Cuando te hegas mal Quieres que te hegas, que te hegas ¿Quién? ¡Quién! ¡Quién! pasa se que se a a a a Coneya, Coneya, ¿Quién escapó mi? Coneya, Coneya, ¿O el pueblo para mí? Coneya, ¿Por qué me contó? Coneya, ¿O fin me hace mal? ¿De qué me hace pensar? ¿De qué me hace pensar? ¿De qué me hace pensar? ¿De qué me hace perder tiempo? ¿De qué me hace sentir? ¿De qué me hace pensar? A cada vez no imaginaron, ¿Bien de ser l cuál iba shitty allora? ¿De qué me hace pensar? ¿Cuállos nos parelos con más las guerras si van a buscados y medals, si van a buscados, si van a buscados, si van a buscados así, ¡O qué seization son criminales que los sonidos! Coneya, Coneya, ¿Quién escapó mi? Coneya, Coneya, ¿Quién escapó mi? Coneya, Coneya, ¿Con qué se trata? Ponme, ponye a Ponme, ponye a Ponme, ponye a